Nos gustaría que nos expliques cuál es la situación. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, tal cual. Gracias al reclamo que hicimos desde la institución. Hablar notas por todos los medios de comunicación desde Cuscú, esta tierra del fuego, cada 15 minutos. Gracias a Dios, nuestra voz se escuchó. Nosotros mañana teníamos programada una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales para mostrarle al mundo lo que estaba pasando con el monotributista. Ayer recibimos una llamada de Calza Rosada diciendo no, ahora va a ser un comunicado al presidente, se está juntando para evaluar lo que está pidiendo el sector y bueno, han dado marcha atrás al tema del retroactivo. Nosotros agradecemos ese que es uno de los puntos que estábamos reclamando. Igual hay otros puntos del reclamo que todavía vamos a seguir en lucha. El lunes nos juntamos con el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Corrudo. Nosotros como única institución que nuclea a monotributistas desde Cujuy hasta Tierra del Fuego entonces es importante que la gente hoy que ha visto que hemos logrado que por primera vez en la historia se escuche al sector entonces sepan que tiene una asociación que es nacional que tiene su sede central en la provincia de Mendoza y eso tiene que llenar de orgullo al mendocino y que nosotros reclamamos desde Cujuy hasta Tierra del Fuego y hoy hemos tenido esta respuesta del gobierno nacional y el lunes nos juntamos con el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo para ver las otras medidas que estamos solicitando cómo poder articularlas con el presidente de la Nación. Para pasar el limpio entonces lo que se anunció ayer es que no será retroactivo si habrá aumento en el monotributo a partir de ahora pero no hay deuda acumulada. Claro, a partir de julio lo que dice el gobierno es que va a estar el aumento pero no va a estar el retroactivo que nosotros también decíamos que estábamos presentando un recurso de nulidad porque si no la persona que pagaba no tenía el efecto liberatorio del pago pero nosotros le decimos a la gente como le dijimos hace un par de días que espere de que no pague el retroactivo porque seguramente nosotros íbamos a lograr que el poder ejecutivo abra la mente le decimos a las personas también que tengan esperanzas que nosotros estamos fundamentando que es injusta esta actualización de la cuota en el monotributo. Entonces sí que se actualizan los montos de facturación por un tema de inflación pero la cuota no porque el monotributista al menos necesita que se le confiere la cuota al 2020 ya que en el 2020 fue el único contribuyente castigado cobrándole un impuesto cuando tuvo cero ingreso. Entonces esto vamos a seguir en lucha, vamos a hablar con el ministro que nos abrió la puerta del Poder Ejecutivo Nacional vamos a ver de qué manera articulamos justamente acciones en beneficio del sector y que hoy el monotributista sienta que una batalla ha ganado pero necesitamos todavía seguir avanzando por diferentes aspectos. Noelia, si bien son muchísimos los monotributistas que hay en la Argentina leía ayer un informe que habla de que es muy poco el impacto que tiene en cuanto a la recaudación en el país algo para que tengan en cuenta también del gobierno y me parece que esto ha hecho que se facilitara ayer en ese encuentro entre Martín Guzmán y la cúpula económica poder dar marcha atrás, creo que es poco menos del 1% ¿Puede ser? 1,3% del PBI, nosotros decimos justamente tienen que estrangular a la cultura del esfuerzo para que no dé abasto que lamentablemente el monotributista estaba pensando en darse de baja y no podemos fomentar la clandestinidad el trabajo negro como sociedad argentina entonces por eso dijimos es importante que nos escuchen porque el reclamo tiene fundamentos no es un reclamo caprichoso no es que el monotributista sea multimillonario ni patrón de estancia ni de la alcaldía el monotributista es que se debate a temprano se acuesta a última hora y necesita realmente que hoy que él siempre ha contribuido con todos los impuestos que hoy el Estado lo escuche y hoy que el monotributista ha disminuido su actividad económica hasta incluso muchos tienen cero ingresos porque no pueden ejercer su actividad económica como por ejemplo salones de eventos peloteo gente que hace fotografía y que hoy no hay eventos bueno, decirle a estas personas que estamos luchando también por todos y que estamos esperando ahora esta reunión del lunes y vamos a estar informando a ver que ha salido de esta reunión con el Poder Institutivo Nacional ¿El objetivo cuál es? y para cerrar entonces en esa nueva reunión ¿bajar ese porcentaje de aumento? Es claro que se congele la cuota del 2020 al 2021 que quede congelada o sea por seis meses más tampoco es algo que el Estado le va a costar mucho como para que el monotributista siempre se apalme la espalda que el Estado lo está colaborando lo está ayudando y hay las que tienen que tener en cuenta que hubo un subsidio de 22 mil pesos para monotributistas sociales para monotributistas de categoría A hasta categoría A todas las categorías que seguramente muchos de los oyentes que son monotributistas no pudieron exceder por falta de información entonces le pedimos que se abra este juego justamente si era una medida pública para el sector ¿por qué tuvieron que tener la información tan medida que solamente nosotros pudimos informar a nuestros monotributistas y por eso pudieron inscribirse porque ven la página de Facebook Mara Monotributistas pero el resto el resto que no nos conoce no entonces le estamos pidiendo también al Estado esto de que hay muchos monotributistas que están necesitando ese subsidio y que por favor los escuchen Noelia muchísimas gracias te mandamos un saludo y quedamos abiertos por supuesto para seguir escuchándolos bueno muchas gracias y que recuerde la gente que tienen un WhatsApp que es el 2615 262227 para poder hacer todas sus consultas correcto ahí estuvo en pantalla durante toda la nota así que está clarísimo para aquellos que hayan querido tomar nota Noelia Villafañez presidenta de Mara Monotributistas Asociados de la República Argentina gracias Noelia muy amable cambiamos de tema nos vamos al contacto nuevamente con Pablo Gamba al hospital